¿Tú eres Mambo o eres King? Ya rayo, mi herma, pero esto es en todos los lados. Espera, ma, tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. Chacho, ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿El nombre? Lilian, Lilian, soy yo. Ya, usted siempre es con lo mismo, brother. Vamos a enfocarle en lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? Pero, ¿qué nombre? ¿Cuál era el que había más blue? A mí me cojo Reverte ir. Esa es la película, vámonos con ese. A mí mejor. Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira y dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbraras Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sorreír Pebecita o yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Si ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Pebecita o yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Te rías rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y lo coge esta chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao' que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con la cuatro mano de oro Soy un diablo Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te he quedado o te va, tú estás errónea Diabólica Se viste toda la negro gótica Una diablo es mujer Me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo codeína Y tus nalgas son mi heroína Tú vas Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí se acabó Mami no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese es purita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu siruano le mando saludos No falla que cuando te desnude me quedé mudo Lo que te tiraron fui yo Lo que te tiraron fui yo el único que pudo Dile que yo soy el que te da a ti a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Como me mira cuando te estoy dando Me encanta ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Wow, my baby Real hasta la muerte, baby Niki, Niki, Niki Jam Raitiak 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 Mora dímelo ya los intocables los Illuminati Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya Bambu King Bambu King Mera dime Hydro Mera dime Hydro Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya Mera dime la dio los intocables El adiós El adiós Y tú te sigas mojando